El Contrabando Unos venden la heroína y otros sin embargo tan solo el tabaco Unos buscando el negocio llevan niños al calvario Y otros procuran tan solo llevar pa' su casa lo más necesario Guardia, no dispare, guardia, no quieras quitarme el pan de mi cío Guardia, conozco la ley y también conozco el hambre y el frío Vendo del americano y con ello me gano solo lo único Y todos sabemos la marca que fuman algunos miligros No me quites también el tabaco Que ya me han quitado la risa los años que llevo para oro Yo no vendo la heroína Yo no quiero hacerme rico Yo no meter en la línea Jamás es el sucio pico Que no Que yo mataré a mi pueblo Jamás yo la quiero clara Mas claro quisiera el cielo Que cubre la Tuna Que cubre la